En el Centro de Atención al Cliente de Capitán Miranda tenemos el producto Banca Comunal en donde venimos asistiendo aproximadamente nueve distritos acá, que están en nuestra zona. El producto Banca Comunal consiste en agrupar a grupos de personas, emprendedores, ya sean mujeres y varones y nosotros le asistimos en forma grupal, pidiéndole mismos requisitos como la cédula y solamente el importón limpio. Ellos se agrupan y acceden a crédito con nosotros, teniendo la posibilidad de ir aumentando su línea de crédito con nosotros. Empieza con un monto mínimo y van creciendo con nosotros. ¿Qué tipo de créditos justamente, licenciado, ellos pueden recibir a través de la conformación de esta banca comunal? Nos decía, con la cédula ellos ya pueden acceder, de por sí ya vemos una facilidad importante en el proceso. Así mismo, tiene que tener un emprendimiento ya sea agropecuario, comercial o de servicios. Y o si tienen que tener actividades y ya nosotros le asistimos con el crédito solamente con la cédula y el importón limpio. Tenemos varios rubros, ya sea mini despensa, comercio, artesanos, productores, agropecuarios, pequeñas ganaderías. Bien, y los montos que se están distribuyendo corresponde al tipo de emprendimiento, ¿cómo se valoriza? Por ejemplo, te dice una almacenera necesito unos 10 millones para compra de mercaderías o un artesano o un productor multiartícola. Bueno, ¿cómo se genera ese intercambio de intereses, por ejemplo? Generalmente, en cuanto a los montos de la banca comunal son pequeños, son más para pequeños, son asociativos. También tenemos líneas de crédito que son créditos individuales, que sí son créditos mayores ya. Nosotros le hacemos una visita y vemos la capacidad del cliente y le va a...